El director del INDER, Mauricio Reyes, nos entrega todo el balance de la recreovía y de la rendición de cuentas con la vigencia 2019. Con gran asistencia por parte de los ciudadanos y deportistas, se desarrolló el evento realizado por el Instituto de Recreación y Deporte. Cerca de 1.300 fueron los asistentes que disfrutaron de la actividad. El balance fue muy positivo. Primero que todo agradecerle a la comunidad sanjileña que nos acompañó más de 1.300 personas en esta recreovía para dar a conocer todas las actividades que el INDER en el 2019 realizó. De antemano agradecerle a la administración municipal, cabeza de nuestro alcalde, el don Fernando Rodríguez, la doctora Diana Jaimes y el apoyo que él ha hecho al INDER para apoyar todos los eventos deportivos en el 2019. La jornada deportiva tuvo diferentes escenarios para disfrutar. Todas las edades se tuvieron en cuenta al momento de crear este espacio y que la comunidad en general pudiera ejercitarse. Las actividades que encontramos en la recreovía el día de anoche fueron los aeróbicos dirigidos. Encontramos karate 2, el profesor Héctor Manuel Santos, saltarín, tenis de mesa, banquita, futbol, tenis, patinaje, ciclismo y también por ritmo que nos colaboraron. Ante ellos agradecerle a todos los clubes deportivos. La administración de la gerencia social ha tenido presente el desarrollo y el apoyo de los deportistas. También se incentivó a los angileños en la realización de deporte a través del INDER y de las distintas actividades que se llevaron a cabo durante su periodo de gobierno. Las actividades lúdico-deportivas que ha realizado el INDER, las caminatas, las recreovías, los aeróbicos dirigidos, los hemos llevado a todos los barrios de nuestro municipio. A la parte rural también hemos ido a llevar estas actividades. También lo que es los mantenimientos de los diferentes polideportivos del área rural y urbana. Es así que se hizo unas mejoras al polideportivo de Montecitos Alto, Montecitos Bajo, la Escuela Brisas de Cañaveral Bajo, Guarigua Bajo. Y la idea es seguir trabajando por el deporte en San Gil.